El que no puede venir a buscarlo, ¿no es cierto? Lo vamos a entregar mañana a las nueve y media de la mañana, por supuesto. Estamos entregando 147 bolsones del tipo A. Quiere decir que es para una sola persona. Aparte, 16 bolsones B que se caracterizan por ser familiares. Dos personas en la misma casa, jubilado, por supuesto. 24 bolsones A para Washington, 3 bolsones B, Washington, y 16 bolsones para Tosquita. Todos con los mismos productos, ¿no es cierto? Exactamente. En este momento, los productos, antes entregábamos 23 productos, pero debido al aumento que ha habido, solamente estamos entregando 12 en este preciso momento, ¿no es cierto? Lo que pasa es que todo se ha puesto muy caro y hace dos años, ahora en septiembre, que no nos mandan más dinero. Siempre el mismo dinero. La partida es la misma y las cosas aumentan. Claro, la partida es la misma y las cosas aumentan. Así que, lógicamente, siempre estamos entregando un producto menos. Hace ya casi tres meses o cuatro meses que no entregamos aceite. Porque Río Cuarto, ahora, nos mandan precios testigos, de acuerdo a los precios que tienen ellos allá. Entonces, no podemos pasarnos de esos precios nosotros. Y el aceite está muy superior en Maquena a los precios que nos mandan ellos. Entonces, por ese motivo, no entregamos aceite. Es decir, Aldo, lo que ustedes hacen es, se va eligiendo más o menos con el presupuesto que tienen, qué es lo que se puede comprar por el bosón y entregárselo a la gente. Exactamente. Dentro de los precios testigos que nos mandan ellos desde Río Cuarto. Antes no. Antes teníamos la partida y disponíamos nosotros, ¿no es cierto? Donde más barato se conseguía, se compraba. En vez, ahora sí, también tenemos ese método. Donde más barato se consigue, se compra. Pero tiene que estar dentro de los precios que mandan ellos. Así que artículo de Maquena que se pasa a los precios de Río Cuarto, no los podemos comprar. Porque si no, se tiene que hacer cargo el centro. Sí, lo cierto es que ahí estamos hablando que de los 24 productos, la mitad no se está entregando. Es decir, esto significa que ha aumentado mucho el costo. Sí, el costo, lógicamente. Sí, se entrega nada más que 12 ahora. Y en el bolsón más grande, más o menos 15, 16 productos. Porque el bolsón chico nos entregan 102 pesos por cada bolsón. Y el bolsón más grande nos entregan 155 pesos. Entonces, dentro de ese margen hay que comprarlo. Exactamente. Y si, por ejemplo, un kilo de azúcar, acá vale 8.50. Río Cuarto dice que vale 8.20. Esos 30 centavos que se gastan de más, lo tiene que absorber el centro. Y yo creo que no es lógico, mijo, porque si estamos trabajándole gratis, años tras año, y que tengamos que poner plata encima del centro, no es posible, ¿no es cierto? ¿Usted sabe si se está gestionando, digamos, para poder regularizar la situación? No, yo creo que no, porque eso viene directamente del PAME. Esto es general. El precio del bolsón es general para toda la República. Para todas las comunidades. Opino yo. Así que cuando ellos ordenan de gastar un peso más, se gasta por cada bolsón. De lo contrario, no.